Corral, que ahora va a ser senador por Morena, y va a estar a cargo de esta oficina de corrupción, en caso de ganar, claro, se llama la presidencia de la república, la corrupción en manos de Corral. Y mire lo que pasó. ¿Tú qué? Tú sabes perfectamente quién es. Claro, James Parus. James Parus. James Parus. No me perseguiste. La fiscalía. Me descaraste. La fiscalía. Me torturaste y salía afuera. Salía afuera porque de esta forma, porque desafortunadamente lo que tú hiciste y te lo creaste en la casa, es un diálogo abierto en donde tú como demócrata, yo como demócrata, sabemos perfectamente eso. Y cuando le interé a trabajar aquí, en el estado de Sonora, aquí en la jefe que venía, dije, yo creo que es una buena oportunidad para venir a decirte, es que todo lo que están diciendo, desafortunadamente, no lo aplicaste. No le miento a los dos. Claro. Al contrario, al contrario a la fiscalía. Tú me vas diciendo que recuperaste dinero. Claro. ¿Y sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal? ¿Cuánto? Como 280 millones de pesos. Ningún juicio, ningún juicio, ningún juicio, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel, lo ganaste. Desafortunadamente, te lo quiero decir en la cara. Yo no te tengo miedo. Bueno, pues. Yo le voy a permitir que sigas portugando. Tú me portugaste. Yo te portugé. Esto fue en Cajeme.